En un intendente, la parte legal está, ni más ni menos, que de aquellas personas que no son tan poco elegidas, sino que tienen que confiar con las leyes que dictan quienes son elegidos por nosotros. Y muchas veces, esas leyes no tienen las expectativas que el mismo vecino pide. Por supuesto que hay que poner medios sobre blanco y saber que hay elementos que buscan cualquier tipo de ladrillo de las leyes para lograr la libertad de los procesados, de personas que nunca son trasladadas a una comisaría, porque consideran que no es plausible que la persona sea remitida a un bucado o remitida a una comisaría, por eso es un tema que lo tienen que resolver las ferencias autoridades legislativas y los integrantes del poder policial. Las policías están trabajando, las policías están poniendo la dimensión de la justicia de los delincuentes. Entonces, las quejas, por qué los delincuentes necesitan la libertad una vez que son detenidos, tienen que ser dirigidas a quienes también deben rendir cuentas a los vecinos que son los integrantes del poder judicial y del ministerio. Bueno, usted habla de responsabilidades con respecto a delincuentes, dentro de lo que es el ámbito político, el ámbito, digamos, gubernamental. Acá hay un tema que está en bastante discusión y no sé si en otro distrito pasa exactamente lo mismo, que tiene que ver con la responsabilidad del menor. Es decir, la policía no puede actuar con los menores y eso es un flagelo que evidentemente hay una discusión entre lo que es el Consejo Deliberante, que supuestamente es la representación del pueblo, y lo que es la autoridad del intendente. ¿Por qué digo esto? Porque acá se aprobó por una niñidad. La responsabilidad del padre es sobre el menor, ante algún acto delictivo. Y el mismo intendente la vetó. Porque hay una ley provincial o hay una ley nacional. Y muchas veces hablamos de autonomía, ¿no? Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene su autonomía. Y yo creo que las intendencias en algún momento, todos los distritos, van a tener que lograr su propia autonomía para manejar de acuerdo a su necesidad. ¿Cómo ven ustedes el tema de la atención al menor, dentro de lo que es la policía? Porque el dejarlo libre y sin atención, evidentemente, seguramente va a volver a delictivo. Esos son los temas que son buenas pendientes que no tiene el Estado Nacional a través de las leyes. Yo le quería decir que todo el país, todo el país, se maneja con un solo código penal. Y de cada provincia se maneja con su propio código de procedimientos. Por lo tanto, la normativa no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, como lo dice acá en la provincia de Buenos Aires. Pero sí, la normativa concedores conceba los problemas que estamos teniendo. También, cuando llevan los diferentes matas de delincuentes que llevan adelante su tarea, poniendo a trabajar en ese tipo de delincuentes menores, a sabiendas de que cuando son detenidos, los mismos son integrados a sus padres. Si no son integrados a sus padres, si no son integrados a sus padres, si no son integrados a sus padres, no son integrados a sus padres o a sus padres menores, no es precisamente lo que estamos teniendo. Pero ahí también tenemos que elaborar este proyecto, la ley, que habla realmente sobre los menores de edad, que habla sobre su tratamiento. Según lo que tiene, con todo el grado de la historia, con todo el grado de la policía, la policía, es más, si no cumple lo que está determinado, es parte del problema cometiendo un delito o no. Claro, claro. Y un gran problema. A ver, yo les dije que estamos viviendo un problema social. Ninguno de los grandes problemas sociales. Si los padres quieren ser amigos de sus hijos, si no padres. Creo que también los padres quieren asumir el rol que les corresponde. Y muchas veces, como no les gusta eso, como no nos gustaban ellos otros, a nosotros nos miraban de otra forma a nuestros viejos, y no decían que no, oye, no. Y acá saben que decir que no significa ser quizás a rebeldía, pero es necesaria ponerse los pantalones de ese saber que el padre, el padre, y es muy fácil decir que sí, en algunos aspectos, ese loco, por decir que no, va a salvar a un líder. Los padres no saben lo que están los chicos, no les interesa. Los padres se preocupan por la droga, y el gran problema inicial es el alcohol. Los padres no saben con quién se preocupan sus hijos. Los padres se desinteresan de su función. Y después pedimos al Estado, que nos recupere a la sociedad. Es un tema de... Vieron que van saliendo diferentes temas, y creen que la mejor forma de que nos vamos a ir solucionando, y lo que vamos a ir logrando, es a través del diálogo, a través de saber cuáles son los problemas, y a través de cumplir realmente con la verdadera misión que tiene el vecino, exigirle a quienes le han dado la confianza, tanto en el Poder Ejecutivo Nacional, como en el Poder Ejecutivo Provincial, y con el Poder Ejecutivo de Extendencia, y a los hombres que van a ocupar las legislaturas, de cumplir con las expectativas con las cuales estoy decidido, y no hacer oír nosotros a lo que le ha pedido aquel que hoy, sublimemente, le plantea su voto. Hay mucho por hacer, pero tenemos que empezar con el primer paso. Hoy no vamos a solucionar todo, pero sí vamos a decir que vamos a hacer todo lo posible, y vamos a sumar lo de ahí. Intendente, me tengo que acompañar en dar una mano para que se basen solucionando las cosas. Gracias a la pregunta. Yo tendría que contestar, porque es un tema de seguridad nacional, cómo se va a hacer. Pero es un camino que está en un proyecto muy ambicioso por parte de las autoridades del futuro Poder Ejecutivo Nacional, donde vamos a trabajar no solamente nosotros, sino con todas las fuerzas policiales, y también en forma muy comunicada con todas las policías de París y de Míndoles, especialmente volviendo a cuidar como corresponde a nuestros fronteros. Empezar a trabajar con un intercambio de información, volver a trabajar con la presencia de los jueces federales, trabajen conjuntamente con las instituciones, para luchar por qué es el placer o no nos sirve en el campo. Pero es una tarea que va a dar en forma directa, y cuando el jefe de gobierno, el presidente de la nación de Fónda, va a decir, un pronto cuál es el plan que se va a desarrollar. Pero va a ser una tarea muy ambiciosa, para hacer un tiempo, porque si fuera tan fácil, lo hicimos en un momento más rápido, la gente necesita coraje para mencionar y hablarle algunos temas muy importantes con nosotros. ¿Me puedo hacer una pregunta? Acá en Rodríguez tenemos el centro desasfaltado, en los barrios, donde están las calles, son muy peligrosos en la luna. Los móviles no recorren esa calle, porque se rompen. En el CRO también se rompen, porque viven siempre en los talleres. ¿Qué medidas usted puede tomar, o ayudarnos a tomar, para que eso no se espera, los móviles que estén permanentemente en la calle, con la policía actuando? Porque yo vivo en el centro, llamo, no lo tengo móvil, porque están todos en el taller. En primer lugar, la disrupción se está en obra pública, se posicionó en la calle. Y no solamente la policía recorre con pasajeros, la policía puede recorrer en moto, puede recorrer bicicletas, en el mismo triciclo, recorrer a caballo, caminar. El policía tiene que estar en la calle. La policía tiene que estar en la calle, caminando y que la gente lo vea. No sirve, en hecho, pida un móvil, tiene que estar recorriendo el móvil. El móvil tiene que estar a disposición de la gente. La gente tiene que conocerlo. Tiene que tener algún tipo de contacto directo. Tiene que ser parte de la geografía de los ángeles. Pero se logra no de un día para otro. Y el objetivo es que te falten bien las calles, ya de esos documentos, porque los humanos no podemos poderlo. No, no, no. de violencia familiar. Cada una de nuestras comisarías comunales tiene personal, un equipo interdisciplinario de violencia familiar, formado por un psicólogo, una psiquiatra, un médico, una diputada y personal policial. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora hay tanto denuncias de violencia familiar? Esto que empezó ahora no siempre existía. Antes no había, es decir, no existía la audacia, el coraje de las mujeres de denunciar. Y cuando lo denunciaba, terminaba de tomarse la denuncia, que muchas veces costaba muchísimo que se la quieran tomar. Y una vez que recibía esta denuncia, le decía, bueno señora, vuelva a su casa. Y la mujer volvía al lugar donde había sido víctima de violencia, a enfrentarse nuevamente y la había agredido. ¿Qué es el logro de esto? Primero, la confianza en recibir de la mujer y no optimizarla, que empiece a hacer otra vez el encuentro, no se la escucha y no es un lugar donde se reúnen todos a escuchar el grado. La van a atender especialistas. Estos especialistas se van a la intervención del juzgado. Y le van a ofrecer a la señora, si quiere, ir a un parador que se tiene en el gobierno de la ciudad. A ver, algunos dicen, no es la casa, sí, no es la casa, pero tampoco es una tapera. Es el lugar donde la mujer puede ir con sus hijos, puede permanecer en el tiempo que sea necesario. O bien, se le invita a ver si quiere pedir por intervento del juez el retiro de la pareja, su agresor del domicilio. Siempre cuando se hacía esto, en forma muy rápida, decíamos, bueno, vamos a hacerle póngale un policía de consigno de la torta. El policía no es la solución. ¿Por qué? Porque hoy, siendo un policía, y la única tranquilidad que le da es al vecino, porque el vecino me hubo informado más, la mujer no sabe que esa persona si conoce quién es el agresor, no sabe si entró, si le puede entrar. Nosotros, ¿qué hicimos? Aparte de brindar todo este servicio, le ofrecimos, con el consenso del Ministerio Público Plus, que hacía mucha tarea, entregar el botón de pánico. El botón de pánico no es simplemente un llamador. No es alguien que dice, bueno, ahora digo, no, no, no. El botón, que él era, justo llamo a mi esposa, desde todo el botón de pánico. Es mucho más chico que esto. Tiene un solo botón al centro, y que cuando se realiza o se escribe para ser elemento, como nosotros llamamos, se transforma en un teléfono y habla la persona con el operador. El operador está capacitado para atender a víctimas de violencia. Uno me dice, bueno, pero si la mujer está siendo nuevamente atacada y no puede hablar, desde el momento que logró apretar el botón, se transforma en un micrófono al diente que graba todo. El operador está escuchando, y por geno de referenciación sabe, el centro de monitoreo, dónde se dispuso ese evento. Al no poder lograr ningún tipo de comunicación empieza a mandar los patrulleros y ambulancia al cuarto. Esto brindó mucha más confianza y mucha más tranquilidad y seguridad. Sabemos perfectamente que cuando se entrega el botón antipánico a una víctima de violencia de género, es casi seguro que en el mismo día tenemos cinco o seis llamados. ¿Por qué? Porque la víctima de violencia de género ve a su agresor en cada persona que se la llama. Esto no significa que bajamos los brazos y el contrario está llamando. No, brindamos atención por lo que les decía a una pregunta que tuve en aquel lugar. Cuando uno entrega el botón de pánico, tiene que estar muy seguro que va a responder el llamado, porque la desplaudación hacia la víctima es mayor, diciendo para qué me dieron esto. Y algunos me dirán como si pasaron la misma maestra de Córdoba, que tenía el botón antipánico. Hay dos cosas que fallan gente. Uno, que no lo carga. Esto es un dispositivo. Y nosotros monitoreamos y avisamos. Y el otro, la otra falla, es creer que la agresor en su arrepentimiento quiere hablar de perdón. Entonces, la restricción la vio a las mismas personas aceptando el diálogo. Que es lo que pasó en Córdoba y es lo que pasó en la Avenida La Plata y en Rivadavia, en la confinería, cuando la mataron también a una chica que era de la zona web. Pero eso es uno de los temas y de los dispositivos que hemos asistido y por eso se está trabajando tanto en violencia de género. ¿Cómo se controlan las fuerzas? ¿Cómo han encontrado un modo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Si han encontrado problemas? ¿Dónde están los problemas de control? Hablamos de corrupción policial. Corrupción o incluso errores que, bueno, se tapan a veces y se ocultan. Son dos cosas diferentes. La policía metropolitana, que depende directamente del ministro de Justicia y Seguridad, la policía de Montenegro, es una de las subsecretarías del Ministerio. Los jefes y sus jefes son diversos secretarios de Justicia y Seguridad. La policía metropolitana no compra nada. No maneja ningún tipo de adquisición de reglas de compra. Todo se realiza a través de una subsecretaría que no depende de la policía, que es la subsecretaría de Justicia y Seguridad. ¿Qué pasa? También tenemos una auditoría externa que no la componen policías. Son todos abogados, que dependen del ministro, y que son los encargados de llevar adelante todos los controles y todas las actuaciones de carácter judicial y de carácter administrativo. Esto cuando hablamos ante hechos de corrupción. Y también, ante hechos que se van los labres por conducta de falta disciplinaria. También tenemos el observatorio que tiene el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es el observatorio de seguridad que va analizando y va haciendo estudios en diferentes centros donde está la policía metropolitana, para ver en qué grado puede ser perspectiva algún tipo de procedimiento si se cumple con los protocolos que están aprobados por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo siempre dije que me llamaba, o me ponía muy contento, que era en su momento lucioso, de ser su jefe hasta el mes de septiembre del año 2013 en la policía que no tenía mucho de corrupción. ¿Y por qué digo en el mes de septiembre? En el mes de septiembre, como ustedes, hombres de la prensa lo conocen, fueron detenidos dos hombres de la policía metropolitana en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, cometiendo un delito. Que fue lo primero que nos autorizó el ministro. No dejar de lado lo que pasó. Por eso, informar con nosotros de forma inmediata a la media o de vencido de venidos, quien les habla, encargado de manejarse con los medios por parte de la policía, y informé que esos dos hombres, que vistieron la uniforme policial, que eran dos religiosos, no eran policías, ya estaban en servicio pasivo y ya estaban con trámite de exoneración. La mejor forma de sacar a los elementos que eligieron otro camino, no al policial, es informar a la ciudadanía que los primeros que actúan son nosotros las policías poniendo toda la disposición de la justicia. Y no esperar resoluciones finales para ver si tienen grado de responsabilidad o no. Esto nos ayuda a la confianza del vecino y para el cumplimiento de los hombres de la policía metropolitana, sabiendo que en nueve de dilución hay premios y hay cantivos. Me acuerdo con este pedido. Pero el tema, cuando no es delito, sino simplemente no ajustarse al protocolo. ¿La metropolitana tiene algo de, digamos, de asuntos internos o algo por el estilo? La metropolitana también. Ah, lo que es. Ah, ya ven. Es decir, la metropolitana externa va a atender todo lo que le va a dar la dirección, una dirección que se denomina de responsabilidad profesional. Donde vamos a hacer una investigación breve, y de surgir con un hecho de pasión en la vela, no investigar policía, sino se pasa toda la metropolitana. Porque esto le va a dar una mayor transparencia, y va a evitar que alguien diga que quien está influyendo con el solo hecho de esa policía está en condimencia para dar una pena menor. Como no tenemos nada que ocultar, y el que se coja al derecho del video partido, de la misma forma que se ha hecho el premiado, es que damos intervención inmediata a lo que está. Hay algo que quizás se veía, antiguamente hablando de aquello que tenemos un par de años, y yo lo veía más que nada en Amatanta, en Ciudad Vieta cuando era prácticamente nueva, que es la colaboración con respecto a la policía por los pasos abiertos, por los pasos verdes y demás, acá hay zona rural, hay muchos campos.